No, yo estaba aquí, la vecina me invitó y me dijo, pide un deseo, a ver si se te cumple, y vinimos a ver si se cumple, si no, no estuviera aquí. Mira la cola que hay. Y casi siempre que he venido aquí, hago mis promesas, y se me dan mis promesas, ¿tú me entiendes? Perspectivas que uno quiere tener en la vida, sobre algo, no con ese fanatismo, ¿tú me entiendes? Uno pide una creencia religiosa que uno tiene, de decir, como se me ha dado, tengo por costumbre de todos los años, venir a la ceiba. Bueno, la expectativa que pienso que tengan todos los cubanos es que avancemos un poco, mejoremos, no sé, de que el camino sea un poco más abierto, más prosperidad, ya, que el desenvolvimiento, no hacerme rico, pero por lo menos tener lo que uno desea, que es, todos los paseos que es posible, nunca en Cuba, yo soy feliz. Bueno, con respecto a mi experiencia, es la primera vez, por lo que espero que, de acuerdo al pedido que haga, espero que se me dé. He pensado, ¿me entiendes? Cosas que uno tiene, de deseo, ¿no? Cosas que uno quisiera que se le cumplieran, entonces por eso es que hoy asisto aquí. ¿Qué pasa? Ella es mi señora, hoy precisamente cumple años y entonces, a raíz de eso, conversamos e hicimos el viaje de como tal. Cuando no he podido venir aquí, la voy a otra ceiba, porque como en esta historia se habla mucho también de que cada ceiba se comunican entre sí. Vienen un libro que se comunican entre sí a partir de las dos de la noche. Hoy es el día de San Cristóbal de La Habana. He venido durante muchísimos años, pero este año es el año más pobre que yo he encontrado de celebración por parte del Estado, porque otros años toca la Orquesta Sinfónica Nacional aquí en el parque de la Plaza de Armas. Ha venido Mara Portuondo, ha venido muchos artistas cantando habanera. Este es el único año que yo veo que la única atención que se le está dando a esta festividad es que está abierto el templete. Por favor, pido que para el próximo año podemos tener nuestra Orquesta Sinfónica, podemos tener nuestras habaneras, podemos tener nuestros fuegos artificiales, porque es la fundación de nuestra ciudad. Entonces, creo que merece otra atención. Gracias. 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 Gracias.